Estudiantes, despiertas Estudiantes, despiertas Suma de la unibolonia y de la precariedad Estudiantes, despiertas Que tienes más de 30 años y vive en casa de tus padres Estudiantes, despiertas Deja el país y deja el cuento y que esta reforma te afecta Estudiantes, despiertas Y despierta y vente conmigo que esta es la primera huelga Estudiantes, despiertas Despierta, 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 despierta Estudiantes, despiertas Mira Francia, mira Italia, mira el Reino Unido, mira Perón, mira Estudiantes, despiertas Y si esto no se arregla Y si esto no se apaña Pero si esto no se arregla Pero si esto no se apaña Caña, 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 caña El hijo del obrero A la universidad El hijo del banquero Al campo a trabajar Y el hijo del obrero A la universidad Y hasta aquí 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 совершенно prensa Y hasta aquí Gracias.